... Buenas tardes, me presento, mi nombre es Ingrid Fernanda Villena Narbona. Tengo 31 años y soy de la comuna del Bosque, emplazada en la zona sur de Santiago, donde el transporte público funciona en la medida de lo posible. La droga y la delincuencia están en cada esquina, llegando incluso a los municipios, y existe un problema de hacinamiento alarmante. En resumen, somos pobres y segregadas. Antes de ser convencional, ejercía libremente la profesión de abogada, dedicada al derecho de la familia, en particular a la defensa de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a la defensa de niños, niñas y jóvenes cuando son vulnerados en sus derechos. Mayoritariamente acompaño a mis vecinas y vecinos del Distrito 13. Mi trabajo consistía en tratar de romper el cerco de la violencia, acompañar y buscar reparación para esas personas vulneradas. Pero el sistema judicial y administrativo, sumándole la pobreza, ser mujer, mestiza y pobre, pusieron cuesta arriba cualquier objetivo y esperanza. Esto lo sabemos quienes hemos experimentado la crueldad y el desinterés del sistema. En ese camino conocí los casos de Loreto, Sandra, la señora Grisel, mamá de Alison Calderón, Mariana, Lysel, Alejandra, Bianca, Solange. ¿Qué tienen todas de ellas en común? Todas son mujeres heridas cruelmente por el patriarcado. Todas ellas son las invisibles, las olvidadas del sistema judicial. Las mujeres pobres no somos nada, no les interesamos a nadie y eso trae rabia e impotencia. Y con ese dolor permanente debemos convivir diariamente. En este tránsito de transformación que explotó con la revuelta popular, decidí involucrarme en la vía democrática de refundación y participar activamente en la Convención Constitucional y en mi territorio. Por lo tanto, mis objetivos y convicciones son claras. Debemos incluir el feminismo en la nueva Constitución y que sea la perspectiva de género uno de los principios fundamentales de nuestra nueva sociedad que estamos construyendo. Para así dotar de igualdad sustantiva, todos los espacios de participación. Además, es imperioso que sea redactado con un lenguaje inclusivo y no sexista. Hay que consagrar la paridad en los cargos a todo nivel de Estado. Abogamos por el reconocimiento del trabajo doméstico como actividad productiva y valorada socialmente. También por la corresponsabilidad y la justa distribución de las actividades de cuidado de niñas, niños y jóvenes, y personas mayores. Por el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por erradicar toda forma de violencia en contra de nosotras. Por las mujeres privadas de libertad, cuya participación y dignidad han sido cercenadas por el Estado. Tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia y para eso necesitamos un acceso pleno y con perspectiva de género en la justicia. Por primera vez en la historia, las mujeres estamos presentes en igualdad de condiciones en un espacio históricamente masculinizado. Aún así, este hecho histórico sin precedentes vemos como repetidamente seguimos siendo acalladas, omitidas y acosadas. Casi todas las mujeres de esta convención hemos sido víctimas de violencia política y digital por redes sociales. Y es más, ni siquiera se ha podido cumplir con el estándar de paridad que nos autoimpusimos. Sobre todo para nosotras, las que no tenemos un camino político previo ni provenimos de la academia ni detentamos grandes posgrados en el extranjero. Nosotras, las que constantemente estamos con este estigma por encima de nuestros hombros, de desconfianza y donde a veces sentimos que somos convencionales de segunda categoría. El segundo objetivo y prioridad es salvar las niñeces heridas y vulneradas. Es una nueva oportunidad para soñar que los niños, niñas y jóvenes serán reconocidos y protegidos como lo necesitan y merecen. Para ello necesitamos establecer mecanismos y garantías de prevención, promoción y protección, incluyendo también a las infancias migrantes y a quienes se encuentren en una situación de discapacidad. Además, necesitamos una educación sexual integral que permita el desarrollo completo de los niños y niñas, permitiendo que la estructura de poder se habilite en pos de políticas públicas y que permita combatir estas vulneraciones. Tengo esperanza que si escribimos las normas correctas podemos terminar con las interminables listas de espera para ingresar a los programas de reparación. Las residencias serán dignas y llenas de cariño. La crianza y el desarrollo de las infancias será robusto y se repudiará, condenará y reparará la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y el abuso sexual infantil. Y por fin tendremos el país que no viole el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad, velando por el desarrollo pleno de la niñez y juventud. Cambiar el nombre de la institución CENAME a Mejor Niñez no soluciona el problema de fondo y eso lo sabemos. Necesitamos un órgano de rango constitucional autónomo que enfoque de derechos humanos de la infancia, niñez y adolescencia, que ponga en el centro a los niños, niñas y adolescentes, que tenga como prioridad la defensa y prevención, pero también la injerencia de la creación de políticas públicas integrales y completas. Aproveche esta instancia para pedir justicia por todas las mujeres violadas, torturadas, mutiladas, abusadas y asesinadas. Justicia para Nicole Saavedra, justicia para Ana Cook, justicia para Alison Calderón, justicia para todas ellas que no están. Solo este año se registraron 38 femicidios, dos suicidios femicidas y cinco asesinatos por violencia femicida. Ninguna está olvidada y de esta vertiente de injusticia e impunidad emergen nuestros deseos de transformación absoluta. También pedir justicia por lo más de 1.863 niños, niñas, jóvenes que murieron bajo la custodia de la red CENAME. Muchas gracias por escuchar. Pocas veces las olvidadas tenemos esta oportunidad. Con cariño, Ingrid Villena. Gracias.